You are everything that I've been dreaming of. Necesitamos muchas cosas, ¿no? Sí, también. Nos acabamos de mudar a esta casa enorme y hay que llenarla. Tenemos que ponerle muebles. Lo mejor creo que va a ser el armario de los sueños. Por fin tendremos uno. Siempre hemos tenido ese sueño de hermanas, de tener un armario gigantesco como Barbie. Ese era nuestro sueño cuando éramos niñas y conocimos a Josh y Jeremy y estamos en este matrimonio cuaternario, por lo que ahora podemos tener nuestro armario. Y hoy vamos a comprar muebles, a ver si nos inspiramos. ¡Hey, chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh, ok! Somos gemelos, igual ellas. Eso veo. ¿Gemelos casados con gemelas? ¿Se casaron con gemelos? Sí. ¡Oh, vaya! Eso me parece increíble. Sabemos que cuando salimos al mundo nos ven como si fuéramos extraños o fenómenos de la naturaleza, tal vez. ¿Tienen alguna idea de dónde quieren que empecemos o...? Sí, acabamos de comprar una casa y estamos... ¡Oh, sí! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y queremos tener un vestidor, así que necesitamos dos que sean iguales. Ok, nuestros dormitorios están en ese lado. Ok. Y por lo tanto, tienen algunos tocadores por ahí, por si quieren ver alguno que les guste. Ok, vamos a ver por acá. Ok. Nunca hemos tenido gemelos casados con gemelos en la tienda. Es algo inusual. Es algo que yo nunca había visto. No se ve bien. Me gusta la forma general. Un poco pequeña. No es genial. Tenemos la idea de un vestidor, que es la razón por la que venimos. Vamos a dividirlo en dos mitades, de alguna forma, y tener un espacio. Entonces es para los cuatro. Lo es. Sí, ok. Esto es demasiado importante porque hemos estado pensando en esto todas las mañanas, porque es como gemelos y gemelas, estamos en los espacios ajenos, y cuando los chicos quieran cambiarse, tendremos que salir del armario y decirles, ¡esperen! Eso debe cambiar. Sí, eso debe cambiar. Hay que separarlo de alguna forma. Sí, claro. Muy bien. Así que, algo que lo divida nos ayudará. Sí. Claro. ¿Podemos ir aquí? Después de ti. Se ve muy bien. Me encanta. Tenemos algo como esto, pero la verdad no creo que funcione para lo que ustedes quieren hacer. Tal vez eso no nos dé privacidad. Esto solo resuelve una cosa, pero el resto... No es lo que digo. Sí, claro. La privacidad es un problema. Sí. Porque la puedo ver desnuda. Puedo verla desnuda. ¿Puedo ver a mi esposo desnudo? Puedo ver a mi marido desnudo. Pero no puedo ver a su marido desnudo. No podemos verlos. Josh y Jeremy pueden ver. No les importa. Pero siempre hay alguien que queda afuera. Hay alguien que no debería estar ahí. Siempre hay alguien que no debe estar ahí. Es incómodo. Me gusta mucho el color, pero no sé. Podríamos seguir viéndonos. Ah, bueno, solo déjame ver por el otro lado. Sí, claro. ¿Por qué no tienen un armario de mujeres, un armario para los hombres? ¿Por qué no tener un armario de parejas? La unión del armario nos permite tener la hora de las hermanas. Y también tenemos tiempo con los maridos. Exacto. ¿Verdad, Brittany? Cada uno tiene tiempo. Uno a uno con su esposo es que están ahí y ellos también pasan tiempo juntos y se evitan estar corriendo de una habitación a otra. Tener un gran vestidor para los cuatro. Sí. ¿Ves a través? Probablemente, sí, realmente quisiera. Creo que sí, podría. Además, es divertido, ¿no crees? ¿Qué opinan? ¿Lo puedo ver a través? No se puede ver. Tienen razón. Y es más alto que ustedes, lo cual... Lo cual es difícil de encontrar. Me gusta este. Lo consideraré. Es lindo. La razón de este matrimonio cuaternario y por lo que vivimos todos juntos es para seguir conviviendo, los cuatro. Disfrutamos estar siempre los cuatro. Josh y Jeremy disfrutan estar juntos y creo que es... Mejor juntos. Mejor juntos. Probablemente todo vaya a cambiar muy pronto. Sí, probablemente. Entonces, ¿quieren ocuparse de eso? La verdad no nos importa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias.